Y en el espacio de Eterna no paramos de trabajar, el señor Eterna duerme, no, mejor dicho, piensa mientras duerme. Porque piensa todo el tiempo, o por ahí no duerme. ¿Qué tenemos hoy? Mirá todo lo que trajimos para presentarles. Sí, en realidad lo que vamos a presentarles son las cajas que vienen preparadas para sublimar. Es decir, tiene una superficie, no se puede sublimar cualquier cartón, sino que están perfectamente preparadas. Si vos les mostras la superficie, tiene una superficie brillante en la cual vamos a trabajar. Podemos trabajar con las láminas que ya vienen preparadas para sublimar o podemos generar nuestras propias imágenes. Y ahí está la diferencia, digamos. Por ejemplo, la gente que hace billú o que hace, qué sé yo, chalín. Podemos personalizar absolutamente todo. Personalizar totalmente nuestro trabajo. Y las compran así, las compramos así. Las compras y vienen empaquetadas. Y hay cinco modelos distintos. Esta que es petaca, después viene la bolsita, viene la caja. Después les mostramos. Después les mostramos, sale el arlequín de ahí adentro. Otras cajas bajas y unas cajas cuadraditas también. O sea, lo interesante de todo esto es todo lo que podés hacer, o sea, personalizar el trabajo. Absolutamente todo. Con tu trabajo. ¿Trabajamos? Sí, dale. Mirá, yo traje esta bolsita. Sí. Y primero generé la lámina con la cual voy a trabajar. Entonces, con un pincel de estos abanicos, simplemente hice trazos de distintos colores. Yo la traje ya seca para que vean cómo sublima. Se habrá hemos hecho pelo con ese pincel. Sí, bueno, ahora hacemos texturas para las cajas. Ahora estoy usando un carmín que voy a cruzar. En esas cajas usé naranja, usé amarillo dorado, usé el verde y usé un naranja y un carmín. Precio. Todos pinturas para sublimación. No la hago con cualquier pintura. No hay que equivocarse, no es acrílico. No, no es acrílico. Es pintura para sublimar. Es pintura para sublimación. Una vez que vos generás tu imagen, yo hice primero un fondo y después encima de ese fondo hice unos circulitos que eso me los enseñó a hacer Marcela. Me resultó tan simpático. Esto no está. Mira vos. Sí. Con las tapitas. Mira, me encantó la idea. Con las mismas tapitas para sublimar. Esto lo haces si querés en otra hoja, vas marcando. Ah, bien. Mirá que bueno. En vez de sacar el exceso de pintura, la utilizo. Utilizás la pintura. Y vas a tener el pensamiento ecológico. ¿Te parece? Sí, no tiramos nada. Todo se recicla. Ahí está. Bien. Sí, generas entonces tu propia imagen. Dejas secar muy bien el papel. Eso se acuerdan de cada vez que sublimamos. Y vamos a sublimar de la misma forma en que hacemos una tela. Pero en este caso usamos estas cajas que ya dijimos que vienen con una cartulina brillante que está preparada para sublimar. Entonces, ¿qué hago? Mi imagen, la que yo estuve haciendo, una vez que se secó muy bien, la tengo acá. ¿Sí? Y entonces voy a trabajar con la plancha. Y fíjate, ¿te acordás que siempre el color cuando lo sublimo es mucho más brillante? Sí. Cuando sublima que en la hoja. Bien. Y también lo que... Por eso no hay que asustarse si queda un poquito opaco porque después... No. Al contrario, vos sabés que después cuando sublimas en la cartulina, ahora vas a ver, tiene unos colores pero súper intensos y brillantes. Entonces, aún más me parece que en la tela. Bien. Porque después vas a ver cuando abramos esa cajita, vas a ver que lo que está dentro de la caja es como más opaco el color que lo que quedó sublimado. Siempre vamos espiando. ¿Ves? Mirá, voy a aplicar plancha. Mi plancha, cada uno conoce su plancha. Sí. Mi plancha funciona a temperatura máxima. Lo que tenemos que hacer es tiempo, o sea, dedicarle un tiempo, presión, ¿sí? Cuando vos más presionás, más va a sublimar y también temperatura. Muy bien. Esta es una. Fíjate los colores maravillosos que están. Buenísimo. Sublimaríamos todo el resto. Bien. Y te traje otro para que veas, porque este me parece también sumamente interesante, que es la tapa de la caja. ¿Qué es esta? Mirá. Mirá la tapa. Ahí está. Lo que hice fue una blonda de las comunes, ¿sí? Una blonda de estas. La pintás, ¿sí? La blonda común, la blonda de torta. La pintás y con esta también la dejas secar y con esta también voy a empezar a sublimar sobre la caja. La primera vez que sublimás, la primera vez que estampás con esto, va a salir bien intenso el color. Después va perdiendo cada vez mayor intensidad, pero eso también te juega para, fíjate vos. Bárbaro. Acá, por ejemplo, lo voy a hacer con mayor interés. Mientras vos seguís, yo puedo porque estoy ansiosa. Sí, dale. Sí, se supone que ahora salta, hace mucha efervescencia. Sí, salta, salta. Bien. Ah, bueno, tenemos que hacer así. Ustedes se hagan de cuenta que saltó del todo. Sí. Esto era lo que le queríamos mostrar. Exactamente. Que el mismo diseño que está en toda la caja, Mónica lo utilizó. También lo haces en una chalina. En realidad, al revés. Miren, perdón. Ahí está. En realidad hice la chalina para las chicas, ¿viste que hay muchas chicas que hacen diseño independiente? Sí. Bueno, entonces es una buena opción que acompañar lo que vos estás, el producto final que tenés con las cajas preparadas. Miren, les muestro acá la caja. Esto es lo que les estaba mostrando. Ahí está. Antes estaba cerrada. Ahora la abrimos. Ahora la abrimos. Esa es la caja prisma, ¿sí? Guardar lo que se les ocurra. Y nos tenemos que ir ya. Bueno, y yo sigo planchando. Bueno, vos seguís planchando. Pero, fíjate. Bueno, después lo terminamos, ¿sí? Miren lo que es. Esto después se arma y por ahí está la tapita también. Único, único. Entonces, cada uno hace su propio diseño y su propia caja. Mónica, me encantó. Miren todas las ideas que tenemos para trabajar, ¿eh? Un montón. Así que, ¿qué corren hasta la librería? La revista. La revista. La revista Blanco Magazine que está en las librerías. En las mejores librerías del país, obvio. Mónica Gottfried y Eterna, hasta la próxima. Chao. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más artes.